Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Torres, soy ingeniero civil, he estudiado dos másteres en OBS. El primer máster lo estudié en Project Management, el segundo lo realicé en Coaching Organizacional. Actualmente trabajo en una inmobiliaria americana como director asociado. Bueno, principalmente el querer desarrollar mis habilidades, el querer profundizar y hacer una transformación sobre mis conocimientos, el poder también conocer a muchas personas y ampliar mi network. Realmente el tener el contacto con muchos profesores de mucha calidad y compañeros de distintos ámbitos y en distintas profesiones, me ha ayudado a realmente buscar cómo perfeccionar mi ámbito profesional y mis habilidades. Eso es lo que me ha llevado a estudiar un máster. Busqué en distintas universidades que ofrecían cursos en línea al igual que OBS y tomé la decisión de inscribirme en OBS, principalmente por los cursos, por el clauso de profesores, por el nivel de cómo están estructuradas las materias, cómo están estructurados los cursos y cómo también el nivel de recomendaciones que existían, todos los testimoniales que existían sobre los exalumnos y cómo muchas veces ellos realmente recomendaban su experiencia profesional sobre OBS. ¿Qué tanto me gustó? Bueno, hice dos, he hecho dos másters. O sea, realmente encontré en el primero una gran profundidad y un gran conocimiento y una parte muy importante de complementos que me llevó a buscar otro, otra máster para complementar una parte humanitaria que me hacía falta de, en mi carrera. Bueno, yo le diría que lo único que necesita es tener las ganas de hacerlo, es tener el entusiasmo y el querer hacer una transformación de ti, de tu personalidad, una transformación profesional. ¿A qué se debe esto? A que realmente los másters en línea te dan todas las herramientas necesarias para poder utilizarlo en el tiempo que más necesitas, sin descuidar tu profesión, sin descuidar a tu familia y complementando una parte muy importante que es de tus conocimientos, en donde llegas a profundizar y desarrollar más habilidades. A la par que también conoces gente de distintos ámbitos, de distintas profesiones, que todo eso te va a complementar a tener un ámbito profesional mucho más grande, tener una visión más grande sobre las empresas, sobre los empleos, sobre cómo funciona el mundo empresarial, que realmente te va a nutrir como profesional y te va a desarrollar en tu carrera. Durante los cursos del máster en OBS, encontré a mucha gente, hice muchas relaciones con amigos, con compañeros de distintas nacionalidades, de distintas profesiones, de distintos ámbitos, los cuales al final de cuentas te enriquecen profesionalmente, ya que compartes con mucha gente de distintas experiencias de distintos ámbitos profesionales. He hecho muchas relaciones, claro, tengo compañeros, tengo muchos amigos, con los cuales siempre comparto todo aquello profesional que puede ser. Compartimos mucha información, siempre buscamos que realmente crecer como un grupo y si las relaciones es una parte fundamental de una maestría, donde puedes compartir los conocimientos y habilidades y donde puedes aprender de mucha gente, donde puedes entender que también puedes enseñar a mucha gente y esa parte te complementa tanto profesionalmente como persona. Creo que al final de cuentas uno tiene que crecer como persona para poder dar la parte profesional y la parte de tu familia. ¿Cómo lo compagino? Pues simplemente organizando mi tiempo. Cada cosa tiene su prioridad y cada cosa tiene los tiempos que puedes realizar. El estar haciendo una maestría en línea me permite ocupar ese tiempo que yo tengo disponible tanto de mi profesión, mi trabajo que siempre es demandante, siempre pide horas extras, pide tiempo más y con mi familia también, en el sentido que les puedo dar el tiempo que ellos requieren tanto los fines de semana como entre semana. ¿Qué puedo hacer? Afortunadamente la plataforma funciona en distintos dispositivos y en distintas formas en las cuales tú le dedicas el tiempo que tú tienes, ya sean cierto tiempo que tengas en el día o cierto tiempo que tengas terminando tu jornada laboral o los fines de semana que le puedes dedicar ese tiempo. La verdad es que al final de cuentas no sacrificas mucho de lo que te gusta hacer, sino realmente empiezas a enrolarte dentro de la maestría y empiezas realmente a querer tener más conocimiento y tener mayor penetración sobre lo que estás aprendiendo.